En una versión muy apretada, muy resumida y libre, que es la metamorfosis de Kafka. Cierto día Gregorio Sanz se despierta con el aspecto aqueroso de un gran insecto Acostado de boca arriba quiere darse vuelta y no puede, que carajos, lo que sucede se hace tarde Para el trabajo a la puerta su madre llama, él está clavado en la cama, no consigue encontrar sus brazos Qué curioso, dónde se esconden y esas patas que no responden Y en el resto de la familia, todos juntos de mal talante Le reclaman que se levante, menos mal que él cerró la puerta en la noche Antes de acostarse, por un rato podrá ocultarse Pero oye la voz del jefe que lo vino a buscar a casa Para ver qué es lo que le pasa Vamos, vamos Gregorio Sanz ya no me venga con cosas raras Salga rápido y de la cara Él contesta que está en problemas Pero nadie le entiende un pito Sus palabras parecen gritos Ya no tienen cuerdas vocales Y de esos mandíbulas gigantes van a líquidos repugnantes Y la mente con gran esfuerzo se levanta y su boca acierta A girar la llave en la puerta Antes de que todo lo vea, piensa cierto Es un sueño loco, me despierto dentro de poco Y si el cambio es verdad y a todos al mirarme le viene un chucho No es mi culpa, lo siento mucho Se tendrán que tomar la pena de cuidar este par de antenas Sin dejar de comprar barrigón